Hola, hoy felices con nuestro grado tercero, porque vamos a cumplir con una invitación muy especial hecha por la biblioteca con Sandy y acá de Palmira. Nos invitan a celebrar esta semana del libro y de la lectura. Con estos y felices ya nos vamos para la biblioteca con Sandy a disfrutar de todas las actividades tan maravillosas que nos tienen preparados con el grado tercero. El próximo viernes estaremos con grado cuarto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los canadramas son las palabras. Hace muchos años, más de 400, una historia de la mancha. Allí vivía un caballero que se llamaba Alonso Quijano y cuando empezó todo tendría unos 50 años. Era fuerte, alto y muy delgado. Le gustaba levantarse pronto e ir a casar, pero ¿sabes qué le gustaba hacer? Imagínense, ¿qué era lo que le gustaba hacer? Hoy, Sancho Pancho. Y yo represento a Don Quijote a Don Quijote. Y hoy, niños y niños, ¿estamos listos para la aventura? ¡Sí! ¡Sancho Panza, ¿estamos listos? ¡Sí, señor! Y mi amada Dulcinea, ¿estamos listos? ¡Sí! Pero bien, como vosotros sabéis, todo caballero tiene una meta, un norte, sobre todo una aventura que luchar y alguien por quien luchar.